¿Qué onda gente de YouTube? Soy su amigo GamerDagiri y hoy les traigo la guía del capítulo 3, el cual es titulado Infestado por Dentro. En este capítulo solamente encontraremos 6 tesoros. Uno, dos en la plaza del pueblo que es uno que está cerrado con llaves, la cual es... Esa llave la conseguimos en la casa del alcalde y el otro va a estar dentro de la puerta con insignia, la cual ya tenemos la llave para poder abrir. Vamos para allá, let's go. Y así hemos conseguido la brújula antigua. Vamos a la siguiente, let's go. Ahora vamos por el segundo tesoro del capítulo 6. Así es, tendremos que ir a la puerta con insignia después de haber conseguido la llave que fuimos a la casa del alcalde para poder abrir esa puerta de esa mini iglesia. Vamos para allá. ¡Gracias! Justamente en esta parte de arriba estará flotando nuestro tesoro número 2 del capítulo 3 En la cual conseguimos una lágrima índigo Vamos por el siguiente Ahora vamos por el tercer tesoro del capítulo 3 El cual estará cerca en la iglesia, en la parte, en la espalda de la iglesia Así es, vamos por allá, let's go Y así hemos conseguido nuestro broche elegante El cual es el tercer tesoro del capítulo 3 Vamos hacia el siguiente Vamos por el cuarto tesoro del capítulo 3 El cual lo encontraremos justamente en la cantera Seguimos nuestro camino por la iglesia Y vamos hacia la cantera Y vamos hacia la cantera Justamente en esta parte donde vamos a derrotar al gigante Más adelante Ahí está la puerta del gigante Encontraremos lo que es el tesoro número 4 de 6 del capítulo 3 El cual sería un rubí Vamos por el siguiente Let's go Ahora vamos por nuestro objeto clave Que sería una pieza hexagonal Que está justamente en la guarida del búho negro Estas piezas hexagonales son tres en total Las ocuparemos para poder abrir un tesoro Más adelante en el capítulo 4 El cual uno a la hora de entrar en la guarida del búho negro Encontraremos una caja metálica El cual tenemos que abrir Y ahí encontraremos lo que es la pieza hexagonal Número A Así es Bueno, pieza hexagonal A Vamos por el siguiente Vamos por nuestro quinto tesoro Así es Vamos directamente a la piscifactoría Donde encontraremos nuestro quinto tesoro Vamos para allá Let's go Vamos por nuestro quinto tesoro 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 Justamente en esta área Encontraremos nuestro tesoro antiguo volando Detrás de esta zona Justamente aquí Encontraremos lo que es una pipa antigua Y así obtuvimos nuestro quinto tesoro Nos falta nomás uno para poder completar la guía Vamos por nuestra pieza clave Que será la pieza hexagonal B En la cual en la misma zona de la piscis factoría Encontraremos esa pieza clave que ocupamos Vamos por allá, let's go Y así hemos encontrado la pieza hexagonal B Que es la que ocupamos para abrir un tesoro en el capítulo 4 Así que vamos por nuestro siguiente objetivo Vamos por nuestro siguiente objeto clave Que sería la tercera llave pequeña Que ocupamos para abrir el cajón cerrado Que está cerca de la guarida del buanero Así es, donde está la guarida del buanero Abajo hay un tesoro cerrado En el cual ocupamos esta llave Que está justamente aquí en la piscis factoría Ahora vamos hacia el tesoro Ahora vamos hacia el sexto tesoro del capítulo 3 Que son los seis tesoros que podemos conseguir en el capítulo 3 En la cual está justamente en la guarida del buanero Después de haber conseguido la llave pequeña Vamos a abrir el cajón cerrado ¿Of hora? Bien Vamos para abrir el cajón cerrado Vamos Vamos Es foda Q呀 Cuidado Justamente en esta parte donde encontramos anteriormente el castellano mecánico Hay un cajón cerrado en el cual usamos la llave que encontramos en la PC Factoría Y así conseguimos nuestro reloj de bolsillo Y esos serían todos los tesoros del capítulo 3 con sus objetos claves En la cual el capítulo 3 fue titulado infestado por dentro en la cual fueron 6 tesoros Dos los encontramos en la plaza de pueblo en un cajón cerrado y el otro está en la puerta donde está la insignia O sea la mini iglesia, uno en la iglesia de espalda de la iglesia, uno en la captera Un objeto clave en la pieza hexagonal A en la guarida del boneo Un tesoro en la pixifactoría, una llave pequeña en la pixifactoría También un objeto clave de pieza hexagonal B en la pixifactoría Y uno en la guarida del buhonero Y así hemos conseguido todos los tesoros y piezas claves del capítulo 3 Nos vemos en el capítulo 4 Chao Chau 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 Chau